Muy buenas noches, aquí voy a hacer un nuevo video donde voy a hacer un chile rojo con 5 clases de chile aquí voy a ir mostrando como, cuantos chiles voy a poner como se llaman y todo aquí voy a poner una taza de agua ok media taza mas taza y media de agua vamos a poner 4 ajos ok sal sal al gusto aquí está ok ahora aquí está un chile pasilla asado que se va a moler uno solo, no tiene semillas no tiene nada, ok aquí está, aquí se va a poner a moler, ahorita les digo lo demás así es tenamos office y lo demás do eso ya bueno tenemos listo ya . Ok, es lo primero que se mueve el chile pasilla. Ahora aquí están 30 chiles puya, están asados y están limpios. Se van a poner porque esos son más duros de quebrar, ok. Primero voy a ir engrediendo todo lo que voy poniendo. 30 chiles puya, ok, se va a quebrar poquito nomás. Aquí, ahí están. Vamos a poner 30 chiles de árbol asados aquí mismo, ok. 30, aquí, ya están asados, ya están limpios y lavados, ok. Aquí están. 30. Ya se leen. Está listo. Ahora vamos a poner, vamos a poner 30 chiles Cora. Aquí están, ok. Vamos a quebrar igualmente, tan limpios, tan asados, todos. Todos se asan para que este chile salga delicioso, ok. Se va a hacer lo mismo. Todos los chiles van quebrados, no van tan molidos, ok. Ahora vamos a poner 6 chiles serranos aquí mismo. Asados o lavados, ya están limpios, ok. Vamos a poner aquí, ok. Ahora voy a poner 3 jitomates asados aquí. Ok, miren, ok. Aquí están. Este es un chile que sale muy sabroso. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento, ok. Ok, está muy seco parece. Vamos a ponerle un poquito más de agua. Aquí no me gustan los chiles saguaritos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer. Vamos a ponerlo en nuestro frasco. El chile que ya se terminó de hacer. Este chile va a estar delicioso, ok. Miren cómo quedó. Aquí está. Miren nomás. Está un poquito seco, pero no hay problema. Aquí está el chile que terminé de hacer aquí. Ok, vamos a mirar la textura cómo quedó. Ha de estar muy bravo. Está muy sequito, pero ahorita le voy a poner agua poquita para que se llene aquí. Y yo voy a probar muy poquito. Le falta poca sal. Ahorita le voy a poner, ustedes le ponen sal al gusto. Ahí está. Ahora vamos a ponerle un poquito de sal que le hace falta. Aquí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a menear un poco para que este chile, miren nomás cómo quedó este chile. Hermosísimo, sabroso. Y no está tan bravo. Pero se fijan, un chile con cinco chiles diferentes. Quiero que ustedes miren cómo quedó el chile. Ok, ya saben, ustedes tienen que poner su comal, asar todo. Vamos a tapar aquí. Yo quiero que miren la textura, cómo quedó el chile tan sabroso y tan delicioso. Bueno, este fue mi video de ahora. Gracias a todos mis suscriptores. Síganse, síganse suscribiendo en Cocinando con Concha. Muchas gracias por su apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Bendiciones para todos. Y espero que les guste este chile tan rico que hice para mis empanadas que ahorita voy a cenar. Ahorita se los voy a mostrar cómo quedó. Ustedes le ponen sal al gusto. Todo se tiene que asar. Hay que quitar las semillas al chile pasilla asado. Nomás se tiene que dar poquito, vuelta y vuelta. No se tiene que quemar el chile pasilla porque va a amargar todo el chile. Ok. Tres jitomates asados y todo asado. Bueno, este muy buena noche. Bendiciones a todos en general. Saludos, paz serena para todos los que me miran. Ok. Bueno, adiós. Hasta luego. Y esperen un nuevo video. Hasta luego.